Hace algunos días la farmacéutica Pfizer y este tema lo hemos tratado de manera muy amplia aquí en el canal Invertir Aprendiendo, pero lo hemos hecho porque esta noticia de Pfizer del lunes pasado, del lunes 9 de noviembre, fue de alto impacto para los mercados y fue el pistoletazo de salida, porque es lo que nos ha dado a entender que salir de todo esto que significa la pandemia, el COVID, todo lo que implica en términos humanos y en términos económicos creo que esa puerta de salida de esta crisis está bastante cerca, por eso lo hemos comentado con bastante insistencia, pero el hecho es que después de que Pfizer anunció que tenía una vacuna contra el COVID y que esta vacuna tenía o tiene una efectividad del 90%, lo cual creo que nos asombró a todos, recordemos que la vacuna contra la gripe tiene una efectividad de entre el 40 y el 60%, lo que se ha conocido después de lo de Pfizer y esto se conoció tan pronto como finales de la semana pasada es que la farmacéutica moderna también ha anunciado que tiene un tratamiento, un fármaco, una vacuna contra el coronavirus, pero esta vacuna tiene una efectividad del 95%, aquí ocurrió una cuestión bien interesante y es que a medida que se conocían los detalles sobre la vacuna de moderna, las acciones de moderna se disparaban y las acciones de Pfizer se caían y ese es el análisis que yo quiero realizar a continuación con todos ustedes, un análisis fundamental, porque ahora mismo creo que el principal driver, sobre todo para las farmacéuticas, es la parte fundamental y es todo lo que hay detrás de este negocio y esto es lo que quiero que analicemos para que comprendamos mejor por lo que está ocurriendo, así que comenzamos. Como lo acabo de decir, después de lo de Pfizer, Moderna también ha anunciado que tiene una vacuna, ya no del 90% como la de Pfizer, sino del 95%. Aquí hay varias cuestiones que todos tenemos que tener en cuenta, miren, y es uno de los detalles que yo no percibí al principio y creo que la mayoría tampoco. La vacuna de Pfizer, aunque tiene un elevado nivel de efectividad que es próxima al 90% o sobre el 90%, tiene unas ciertas características que hacen muy inconveniente o que dificultan su distribución, su logística y sus inventarios. Por ejemplo, esta vacuna de Pfizer necesita una gran logística de frío. ¿Por qué? Porque siempre, siempre, siempre se tiene que mantener a una temperatura de menos 70 grados. Para que te hagas una idea, en Siberia, que es una de las regiones más frías del mundo, en Siberia llegan a estar entre menos 40 y menos 50 grados. Esta vacuna requiere que desde el momento cero esté a menos 70 grados, siempre. Si en algún momento se pierde esta cadena de frío, la vacuna pierde sus propiedades, es decir, pierde su efectividad. Uno podría decir, Angelo, pues eso se soluciona con neveras. No, no es tan fácil como con neveras. Es decir, ninguna nevera, por ejemplo, ninguna nevera casera tiene una capacidad de frío de menos 70. Nos tendríamos que ir a una capacidad de frío superior. El problema es que este tipo de equipos para refrigeración a estas temperaturas son costosísimos. Entonces, pregúntate si en Latinoamérica, si en África o si en otras regiones del mundo tienen la capacidad para mantener estas vacunas en las condiciones de frío, me refiero a la vacuna de Pfizer, en las condiciones de frío que se requieren. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, incluso si estamos hablando de países desarrollados, porque en todos los países desarrollados te encuentras esos pueblitos donde no hay nada, donde no hay nada y mucho menos un refrigerador con capacidad para mantener a menos 70 una vacuna como estas. Es muy complicado. Ahora, ¿por qué cuando salió la noticia de la vacuna de Moderna con una efectividad del 95%? Porque las acciones de Moderna se dispararon y las de Pfizer cayeron. ¿Cayeron por qué? Y esto era algo de lo cual tampoco yo me percaté al principio, es que las vacunas de Moderna durante los primeros 30 días se pueden mantener a entre con una temperatura de entre 2 y 8 grados. Es decir, las podemos meter a la nevera y allí se conservan 30 días en la nevera de la casa. Y si las queremos conservar 6 meses, sí que se necesitaría una temperatura de menos 20, pero menos 20 es manejable. Pero la verdad es que 30 días da tanta flexibilidad de manejo que prácticamente esta nueva vacuna de Moderna, a pesar de que es el mismo tipo de tecnología, le hace prácticamente, le da una cachetada a la vacuna de Pfizer. La única ventaja que tiene en este momento Pfizer con su vacuna es que ya está en capacidad de producir, es decir, ya la tiene, ya. En cambio, Moderna solamente tendría para 10 millones de dosis este año, lo cual es nada, solamente en Ciudad de México hay veintitantos millones de personas, es decir, 7 mil millones de personas en el mundo, 10 millones de dosis no es nada y estaría en capacidad de producir mil millones en 2021. Esa es la ventaja que tiene Pfizer, la capacidad para producirla ya. La desventaja es la logística, la cadena de frío. Siempre, siempre, siempre tiene que estar a menos 70. Por eso caen las acciones de Pfizer, porque si tú lo llevas a la práctica es que se convierte en algo inviable. Es decir, con que pierda la cadena de frío en algún momento se pierde la vacuna y se pierde el dinero y se pierde todo. Menos 70 es muy difícil de gestionar. Yo creo que, estoy completamente seguro que en ninguna farmacia tienen una máquina de frío para estar a menos 70, creería yo. Esto solamente lo tienen en laboratorios avanzados o en sitios muy especializados, pero es que además son equipos costosísimos. Hay otra cuestión y esto sí une a la noticia de Pfizer con la de Moderna. ¿Se acuerdan que nosotros comentábamos aquí en Invertir Aprendiendo que el mismo día que el CEO de Pfizer, Albert Bourla, dio a conocer al mundo que ya tenían la vacuna, ese mismo día él vendió de manera sospechosa sus acciones, sus opciones sobre acciones al máximo de ese día, que fueron 42 dólares por acción. En ese momento las acciones de Pfizer creo que cotizan a 36, es decir, las vendió bien. Comentábamos que esta orden de venta había sido dada desde agosto. La orden no incluía fecha, sino precio. La orden de vender era a cualquier precio superior a 41 dólares. Se ejerció ese día porque ese día las acciones de Pfizer se dispararon producto de la noticia que el mismo Bourla había lanzado al mercado. Resulta que con Moderna ocurrió exactamente lo mismo. El CEO de Moderna, al igual que otros directivos de la empresa, vendieron sus opciones sobre acciones el día jueves, el mismo día que anunciaron su vacuna y éstas se dispararon. Es sospechoso. Pero la verdad es que también esta orden de venta había sido dada hacía algunos meses, no con una fecha específica, sino a un precio específico. Tocó ese precio y se vendieron porque era un automatismo. Recordemos que los insiders, los CEOs de las compañías, de las personas que tienen acceso a información privilegiada, por la responsabilidad fiduciaria y contractual que tienen frente al mercado, no pueden vender el día que ellos quieren, sino que tienen que enviar a ser público o pública su decisión de vender. Y esto se envía a través de un documento, a través de la SEC, en este caso el regulador americano, que es la Security Exchange Commission. Esta es la única cuestión que une a la noticia de Pfizer con lo de Moderna. La noticia de Moderna es más potente, es una mejor vacuna en términos de logística y en términos de su manejo. La de Pfizer sí que estará más rápido, pero es mucho más difícil y una dificultad enorme en su manejo y en lograr que no pierda sus propiedades y en que no se pierda la vacuna. Pero el hecho es que todas estas noticias son positivas porque ahora viene la de Johnson & Johnson y a continuación se van a encadenar una serie de noticias en términos de vacunas, en términos de tratamientos, en términos de las pruebas que cualquiera de nosotros, las pruebas diagnósticas que cualquiera de nosotros se pueda hacer para detectar si tienes COVID. Entonces van a aparecer pruebas que en un minuto te dan el resultado. Claro, esto te lo van a pedir a la entrada de los edificios, a la entrada de los parques, a la entrada de las oficinas, a la entrada de los restaurantes. En todas partes lo van a pedir. Entonces, claro, cuando tengamos este tipo de pruebas tan rápidas y económicas, junto con la vacuna contra el COVID, pues allí es lógico para todos nosotros que estaremos volviendo a la normalidad y estaremos dejando atrás esta pesadilla que ha significado en términos de muertes y en términos económicos todo el COVID, la pandemia y el cierre de la economía. Esa es la parte positiva. Ahora mismo estamos viendo mucha volatilidad en los mercados, pero quería comentar con ustedes esto de Pfizer y de Moderna. Si tienes algún comentario acerca de este video, déjalo aquí debajo y antes de despedirme no puedo dejar de sugerirte que realices los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa. Estará por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Lo solicitas y nosotros te lo enviaremos a tu correo electrónico. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.